bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez ya estamos de vuelta ya vamos a comenzar a hablar acerca de las amigas y sobre todo de los amigos del signo de libra vamos a ver librar vamos a ver librar lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con usted amigo o amiga del signo de libra amiga o amigo del signo de libra si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad se siente que a su vida le está faltando algo yo le recomiendo que lo que tenga la oportunidad se comunique conmigo para una consulta personalizada yo le recomiendo que lo que tenga la oportunidad se comunica conmigo para una consulta personalizada a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 19 17 982 636 vamos a comenzar ya con las amigas y los amigos del signo de libra la primera carta el 3 de copa la 3 de copa habla de celebración reunión y compartir el 3 de copa dice prepárate amiga y amigos del signo de libra porque en cualquier momento te van a invitar para una celebración para un compartir la carta de la sota de espada dice librana librano ten cuidado con la falta de respeto de una hija o de un hijo hacia usted cuidado si tu hija cuidado si tu hijo te llega a faltar el respeto a través de la violencia a través del insulto a través del maltrato también debemos añadir acá a los nietos y a las nietas la carta de la sacerdotisa tú has estado presintiendo librana librano que alguien qué pasa con la carta de la sacerdotisa la carta de la sacerdotisa habla el presentimiento tú sientes que una persona que una mujer mayor de pelo negro piel blanca tiene como una especie de resentimiento hacia ti hay alguien que está haciendo algo a nivel espiritual como para desnivelar tu energía tú vas a sentir librana librano que últimamente los proyectos los negocios y el dinero se te escapa de las manos con mucha facilidad que vas a sentir bloqueada que vas a sentir bloqueado tanto en la parte emocional tanto en la parte sentimental como en la parte económica la carta de la sacerdotisa en las noches vas a sentir que te están vigilando vas a sentir que te están viendo en estas noches vas a sentir que te hablan al oído es más cuidado si sientes que te dan una palmada te golpean una pierna un brazo en alguna parte de tu cuerpo y cuando tú voltea no ves a nadie es como que si un espíritu una entidad una espiritualidad quisiera tomar el control o darte algún tipo de mensaje la carta de los enamorados la carta de los enamorados dice esta carta que usted con el 8 de espada que usted debe tratar de conciliar y de reparar parte de su relación cuando yo veo la carta de los enamorados y la carta del 8 de espada aquí hablan a que hay alguna lucha de poderes tú me grita yo te grito tú me falta de respeto yo te falto el respeto aquí hay que tener cuidado libra porque se presenta es más que no es un poco lo que es la desconfianza libra ver la carta de los enamorados con el 8 de espada no tengo suerte en el amor estoy discutiendo últimamente mucho con mi pareja o siento que me separé o siento que ella no está conmigo y por ende la parte emotivo sentimental siento que estaba pasando en este momento por algún tipo de tránsito o algún tipo de problemas la carta del caballo de espada con el 9 de basto a veces te provoca salir corriendo y no mirar atrás mira libra hay momentos que estás en tu casa que discutes peleamos el momento que te provoca simplemente abandonarlo todo este lejos la carta del caballo de espada aquí habla ese momento en que tú deseas abandonar el problema la guau y decirnos yo no soporto más esto también cuando veo el nombre de basto con la carta del caballo de espada hay que tener cuidado si usted tiene algún vehículo en su casa y tiene alguna persona joven 13 14 15 16 17 años una persona joven mucho cuidado que esta muchacha o este muchacho vaya a tomar el vehículo sin su permiso y sin su consentimiento y vaya a salir por ahí con algunas amigas con algunos amigos mucho cuidado con esto caballo de espada con el 9 de basto que tu hijo que tu hijo esté conduciendo esté manejando sin tu permiso sin tu autorización o se te está escapando en las noches la carta del caballo de espada con el 9 de basto es importante evitar andar en bicicleta evitar andar en moto en vehículo de dos ruedas que veo amiga y amigo del signo de libra que hay que tener prudencia yo veo lo primero que te voy a decir es no dejes a tu hija no dejes a tu hijo no lo dejes sola no lo dejes solos no los dejen a la deriva porque tienes que trabajar o porque tienes que hacer esto porque tú no sabes lo que puedan estar inventando aunque el problema que te puedan ocasionar también veo con cierta preocupación librana librano a un animal que puede morder oa una niña oa un niño oa una persona mayor cuidado con mordedura de animales dentro de la casa o en la casa de un vecino en la calle mucho cuidado porque veo la mordedura de un animal hacia un niño o hacia una persona mayor me parece que te ha provocado amigo del signo de libra montar un taller yo no sé si es un taller de reparación de computadoras yo no sé si es un taller de reparación de máquinas de coser o un taller mecánico pero me parece que aquí los amigos del signo de libra quieren montar un taller yo no sé si es un taller de carpintería de herrería de mecánica de arreglar televisores algo las cuestiones electrónicas pero aquí nacen los talleres aquí nace el trabajo el esfuerzo la voluntad de montar ese bello negocio y te puede ir muy bien ese negocio ese proyecto pero también el 2 de oro la carta de la justicia y el rey de basto veo libra que alguien que estaba detenido que estaba preso de tu cuadro familiar va a salir en libertad veo que un problema legal se va a resolver veo documentos papeles que llegan a tu vida para darte un poquito más de tranquilidad y de equilibrio siento presiento que estás esperando los documentos que estás esperando unos papeles siento que todo te va a salir veo también el 2 de oro con la carta de la justicia que usted va a asistir a una conferencia usted va a asistir a una conferencia a una reunión a un curso algo usted va a asistir donde va a recibir una información importante para usted para su trabajo y para sus proyectos 6 de basto 3 de espada reina de espada 7 de copa bueno 6 de basto 3 de espada reina de espada aquí dice que hay que tener cuidado con personas dentro de la casa que te puedan incitar a el odio mucho cuidado de que otras personas estén tomando decisión por usted pero lastimosamente cuando veo la carta de la reina de espada y el 3 de espada yo aquí marca tradición marca engaño e indiscutiblemente librana librano usted puede estar viviendo en este momento con una persona que le está haciendo infiel o una persona que le está dando la espalda pero también el 3 de espada con la reina de espada aquí habla de dos personas que viven juntas pero que duermen en cama separada un 3 de espada con el 6 de basto la reina de espada y el 7 de copa te recomiendo librana librana que no te subas a ninguna escalera que no te montes en algún andamio que no intentes subirte o colgarte de alguna pared o algo porque puedes tener una fuerte caída 7 de copa la carta de la reina de espada yo te voy a decir algo me llama mucho la atención esta carta y lo voy a decir y yo sé que esto que voy a comentar no es para todas y no es para todos pero cuando yo veo la reina de espada y el 3 de espada con el 6 de basto a mí esa carta tú sabes por qué no me agrada porque yo veo una mujer a una madre abandonando a sus hijos porque su pareja se lo pidió sabes cuando el hombre le dice a la mujer o son ellos o soy yo manda esos muchachos con su papá o deja esos muchachos con tu mamá porque si te vas a ir a vivir conmigo no te los puedes llevar por eso no son hijos míos y yo veo esta carta aquí librana librana una reina de espada y un 3 de espada y como es la reina entonces habla de una mujer que se va que abandona a sus hijos cuidado si usted también tiene una molestia una rabia librana librana porque su hija le dijo a usted cuídame mis hijos mientras yo voy a trabajar y ya yo vengo y no vino más y piensa que enviándole de vez en cuando dinero esos niños van a superar el hecho de haber perdido a su madre usted me entiende lo que yo les quiero decir cuando tú ves la carta de la reina de espada y el 3 de espada cuando la hija le dice a la madre mira cuídame la niña cuídame el niño que me voy a ir a trabajar y yo después los voy a venir a buscar y no vienen más y de vez en cuando al principio envían dinero y después como que si no fuera mi hijo de ellos aquí nace el abandono de la madre hacia los hijos y aquí habla el resentimiento así que me gustaría escuchar tus palabras me gustaría librana libranos saber que piensas el sumo sacerdote la bendición del cielo en la tierra el 9 de copa el 8 de basto aquí dice que tienes que hoy tienes que limpiar tu altar hoy te recomiendo recoger las imágenes recoger los vasos y limpiar completamente tu bóveda y limpiar tu altar el sumo sacerdote habla de algo a nivel espiritual que viene a tu vida aquí nace la purificación aquí nace el encanto de lo espiritual y aquí dice la carta de que usted tiene que limpiar los vasos de la bóveda saumeriar echar esencia colocar un poquito de agua bendita o sea limpiar y mantener sana y limpia su altar y su bóveda la carta del sumo sacerdote con el 9 de copa yo siento que usted librana librano hay un paso que usted tiene que dar a mí me parece librana librano que usted hay algo a nivel religioso que usted tiene que hacer yo no sé si usted quedó en que iba a recibir algo a nivel espiritual yo no sé si usted tiene que llevar una ofrenda pero aquí habla aquí habla de algo a nivel espiritual el sumo sacerdote el 9 de copa y el 8 de basto le va a dar asentamiento a tu familia y estabilidad a tu hogar el as de espada el as de basto tienes que enfrentar una situación a nivel laboral el as de espada con el as de basto a veces hay que sentarse y entender la realidad mira cuando yo veo el as de espada con el as de basto Libra yo siento que tu trabajo que tu negocio y lo que estás haciendo no está bien y tienes que tomar una decisión tienes que ponerte a estudiar tienes que culminar una carrera o tienes que mejorar en tu trabajo para que las cosas te puedan salir bien Libra tu número para la suerte del día de hoy es el número 22 54 señores vamos a darle like al video muy importante darle a la manito muy importante darle a la manito suscribirse a mi canal compartir el video y darle a las notificaciones muy importante también quiero agradecerle a todas las personas que participan en mi plataforma y en mi canal brindarles mi cariño y mi agradecimiento que Dios me lo bendiga me voy ahora con escorpión señores que Dios te va a dar a las notificaciones y tuve que estar en tu casa y y y y y y